¡Gracias! Juanjo, ¿las gafas que tienes? ¿Vale? Para que lleve las gafas puestas. Si se le van a desarmar en el aire, no va a haber nada. Ah, que se ha roto. Tú venga conmigo. Vamos a esperar aquí, aquí. ¿Cómo se llama tu mujer? ¿Cómo se llama? Luisa. ¡Luisa! Me apoya eso bien. Ya fallamos. Gracias por ver el video 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 Muy bien Choca A ver cómo era Mira, así, así y así, muy bien ¿Qué tal?